Bueno, y aquí dándole la bienvenida a la alfombra roja, Prensia, Raisa, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, bien. Muy contenta, muy bonita, y pues estás representando la latina, tú participas en muchas películas, en programas de televisión, te hemos visto en The Secret Life of an American Teenager, platicanos un poquito de cómo es tu personaje en esa serie. Pues soy como la villana en una novela, siempre haciendo travesuras, acostándose con todo mundo, embarazándose, diciendo, te tienes que casar conmigo porque estoy embarazada, pero ahora como perdí mi bebé, sí me embaracé, perdí mi bebé y me tuve que divorciar, entonces mi carácter cambió un poco, entonces medio buena, pero medio no, es divertido. ¿Cómo te sientes de ser una latina orgullosa, exitosa, trabajando en Hollywood y ahora de estar en esta celebración, ¿qué realmente se trata de eso, de celebrar la cultura latina? La verdad no lo puedo creer, porque tengo 24 años, empecé esto cuando tuve 17 años, y desde los 17 he trabajado, pero todos los días, cada año una película, un programa de televisión, cuando cumplí los 19 fue cuando me vino el programa, yo dije, ay Dios, gracias por todo esto, porque no puedo creer que estoy aquí ahorita, estando en los Teen Choice Awards y los People's Choice Awards, estando nominada para los almas, y me van a dar un premio, creo la próxima semana, para LAFAM, yo digo, ¿qué es? Hasta se te olvida de tantos premios. Sí, yo digo, ¿qué he hecho para recibir esto? Pero estoy bien orgullosa, me siento bien humilde, le doy gracias a Dios todos los días, y siendo latina, sé que estoy abriendo muchas puertas para otras niñas que quieren ser actrices, entonces es un orgullo. ¿Qué es lo más importante de tu cultura? Sabemos que tú vienes de familia también que está involucrada en lo que es los medios, ¿qué es lo más importante de la cultura latina en tu vida? De acordarme de dónde vine, que soy hispana y que no me avergüence de eso, porque sí me acuerdo que cuando estaba creciendo en la escuela, había algunos que decían, estás en América, y ellos fueron hispanos, estás en América, hablan inglés, aquí no se habla español, aquí no se habla de eso, estamos en América, y yo digo, pero sabes qué, estoy orgullosa, a mí me encantan los frijoles, y a quien no le guste, entonces que se vaya, ya sabes dónde. Hola, ¿qué tal? Soy Francia Raiza, saludos, Clever TV.